El Frente Amplio anunció que no le brindará su apoyo al señor Eric Culate como defensor de los habitantes, como así lo harán otros partidos. Según indicó Antonio Ortega del Frente Amplio, una de las razones es que como vocero actualmente del sector autobusero, sus votos siempre han sido dirigidos a favor de las grandes empresas. Actualmente es miembro del Consejo de Transporte Público, supuestamente representando a las personas usuarias y que el gobierno de don Rodrigo Chávez lo colocó a dedo. Él al día de hoy es candidato a la defensoría de los habitantes y en su periodo de apenas seis meses en el CTP ha votado siempre en contra de los usuarios y a favor de los sectores autobuseros. Nos preocupa que alguien con ese historial llegue. Además, para Ortega y su fracción, ULAT recibe apoyo explícito de fuerzas conservadoras y que no velan por el beneficio del pueblo y esta sería la segunda razón por la que el Frente Amplio no le brindará su apoyo. La defensoría de los habitantes no puede ser tomada por el sector autobusero, por los sectores negacionistas, pero tampoco por el sector ultraconservador que todos los días quiere proponer y hacer crecer el discurso del odio. Una candidatura de este tipo no solo está en contra de los usuarios, en contra de los derechos humanos, sino que también está en contra de las libertades individuales de todas y todos los costalicenses. El Frente Amplio por parte del legislador Ortega anunció que en los próximos días el partido político explicará a quién le brindarán su apoyo y en qué se basan para tomar estas decisiones. Gracias por ver el video.